Entenderé que mientras siga vivo, habrá caminos de un solo sentido. Ya pasará Ricardo I en Esta Historia Me Suena. Me suena, lovers. Bienvenidos. Nos encontramos con Daphne Dalai. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué emoción tenerte aquí en este capítulo. Oye, yo quiero saber qué significa para ti la música. Para mí la música me ha acompañado toda mi vida desde chiquita, por lo tanto es muy importante para mí. Aparte me encanta bailar. Oye, ¿y qué te gusta bailar? ¿Cuál es tu género favorito? Yo creo que contemporáneo o reggaetón. Chica, o sea, eres súper flexible, haces piruettes. Ándale. ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Desde los cuatro años empecé. Tenemos una bailarina hecha y derecha aquí con nosotros, me suena, lovers. Qué bonito. Entonces, para ti la música siempre ha sido algo muy importante. Sí, claro. En los momentos difíciles siempre ha estado conmigo y en cualquier momento me gusta escuchar música. Oye, ¿y un momento que te acuerdes que digas, en este momento la música me acompañó? Claro, cuando hace algunos años perdí a mi abuelito. Siempre la música ha estado presente y tengo en especial pues varias canciones que me recuerdan a él y que las escucho en momentos difíciles. Ay, lo siento mucho, mi Dafne. Yo sé que es bastante difícil perder un ser querido, pero qué bonito que tengas la música para poder, ahora sí que apoyarte en ella. Claro. Oye, mi Dafne, este capítulo va a estar buenísimo. Sí. Quiero que nos invites a verlo. No, pues los invito a ver este capítulo, no se lo pueden perder. Es algo súper interesante que nos ha pasado a muchas personas y más a Yulisa. Van a vivir toda una historia con ella. Ahí la sufro un poco con mi asma, pero pues vamos a ver en qué para este capítulo. Me encanta que mi Dafne lo mantuvo muy así chiquito, no les voy a decir, mejor que lo vean. Pero así es, me suena Lovers, en este capítulo se van a ver temas de migración, se van a ver temas de cómo se violan los derechos humanos, se van a ver temas de necesidad y pues también de la situación en la que está nuestro país. Así es que no se lo pueden perder. Mi Dafne preciosa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y Mezuna Lovers, recuerden que la música se vive en Esta Historia Me Suena.